Perdóname, hijo. Perdóname por abandonar, pero te prometo que te voy a cuidar desde el cielo, ¿sí? Porque tú no me veas, voy a estar ahí, ¿sí? Samuel, qué bueno que me contestan, necesito que me ayudes. ¿Qué pasa, René? Estoy metido en un problema muy serio. Tú sabías que andaba con Esther, ¿verdad? Sí, cosa con la que nunca he estado de acuerdo. No está bien que engañes a Tere. No es algo que yo buscó, ahí simplemente pasó. Me enamoré de Esther por su ternura, pero la pobre se acaba de morir. Ay, hermano, cómo lo siento, de verdad. Y si estuviera en México, pues claro que te apoyaría, pero no hay mucho que yo pueda hacer desde acá de Estados Unidos. No, te equivocas. Esther falleció dando a luz de un hijo mío. ¿Cómo? Se complicó el parto y no resistió. Por eso necesito que me ayudes. Ay, hermano, pero pues, ¿yo qué puedo hacer? Si Tere te llama, tienes que decirle que el hijo es tuyo y que me pediste que me hiciera cargo de él. ¿Te has vuelto loco, René? No, Samuel, pero es la única solución que hay. Pero me vas a meter en un problema muy grave con mi esposa. Claro que no. Frida no quiere regresar a México. Además, ustedes están tramitando la green card para luego tramitar la residencia. Van a tardar mucho en regresar. Pues sí, pero algún día lo vamos a hacer. Algún día vamos a ir. Por favor, hermano, tienes que ayudarme. Mi matrimonio está en riesgo. Yo lo sé, René, pero no creo que una mentira sea la solución para salvarlo. Te aseguro que buscaré el momento de decir la verdad, pero ahora no puedo. No después de lo que acaba de pasar. Por favor, entiéndeme. ¿Qué están haciendo allí perdiendo el tiempo? ¿Por qué no te has ido a trabajar? No lo regañes, ma. Le dije a mi hermanito que si me enseñaba, tira los goles. Ya te he dicho que Diego no es tu hermano, es tu primo. Y no quiero que estén aquí jugando con la pelota porque me van a romper un vidrio. Ay, claro que no. Si yo soy muy bueno para el fútbol. Ya deja de estar rezongándome y mejor vete al mercado a cargar bolsas porque aquí no vas a estar de mantenido. ¿Ok? Y deja de hacerme caras porque aquí deberías estar agradecido de que tienes techo, comida, así que ya vete de una vez. En mala hora acepté que este paquetito se me quedara en la casa. ¿Y mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? ¿Quién lo tomó? Yo, porque ese dinero me pertenece. No es cierto. Ese dinero yo lo reí para comprarme un balón de fútbol. Sí, pero lo tomaste del dinero que me tienes que dar. Y tomar algo que no es tuyo es robar. La que me estás robando eres tú. Dame mi dinero, regrésamelo. No te voy a dar nada y no voy a dejar que me vuelvas a ver la cara. Si es necesario, te voy a desnudar para asegurarme de que no te estás quedando ni con un centavo, ¿me oíste? ¡Odio, te odio! ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Te has vuelto loco o qué? Pero te juro que me las vas a pagar, te lo juro, en la calle te vas a quedar en la calle. No tenías por qué tomar el dinero de Diego. Él ha trabajado para ganárselo. Pero si él sabe que me tiene que dar todo lo que gana, ya gratis no va a vivir en esta casa. Él vive en esta casa como todos los demás. Nadie aporta más dinero que yo en esta casa. Es tu obligación porque nosotros somos tu familia. Pero Diego, Diego es un arrimado que lo único que hace es causarnos problemas. Diego también es de mi familia, aunque tú no lo quieras aceptar. Y no es cierto. Diego es un paquete que nos dejó tu hermano y yo he tenido que cargar con él durante todo este tiempo. No le digas así. Es la verdad. Y es increíble que te pongas de su lado después de que se me echó a los golpes. Diego reconoció que no hizo bien, pero no se pudo contener al ver que le habías quitado su más grande ilusión. ¡Tonterías! Ese niño es una pesadilla que se tiene que ir de esta casa ya. Olvídalo, Tere. Diego no se va a ir de aquí. No. 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 Vaya, hasta que te apareces, Samuel. Vaya manera de recibirnos después de tantos años de no vernos. ¿Y cómo quieres que te reciba después de que te desapareciste por tanto tiempo? Pero no puedes decir eso, Tere. Estuvimos en contacto con René desde antes de que pudiéramos salir de los Estados Unidos. Ay, como sea. Lo importante es que ya estés aquí para que te lleves a tu encarguito que ya no lo aguanto. No entiendo de qué me hablas. Claro que lo sabes. Hablo de Diego, el hijo que le dejaste encargado a mi marido mientras tú estabas en los Estados Unidos. ¿Un hijo? ¿Cómo que tienes un hijo? Frida, espera, por favor, Frida. ¡Suéltame! No quiero que me toques. No te voy a perdonar que me hayas engañado. Es que no es cierto. Yo nunca te he engañado. ¡Qué cínico eres! ¿Y el hijo que tuviste con otra mujer? Ese niño no es mi hijo, te lo juro. Pero qué poco hombre eres y Tere lo acaba de decir enfrente de ti. Sí, no la pude desmentir. Porque ese hijo es de René. Ya basta. No le eches a tu, hermano, la culpa de tus errores. Te estoy diciendo la verdad. A René se le hizo fácil decir que ese niño era mi hijo y me dijo que le iba a decir la verdad a Tere. No te creo. Tienes que hacerlo. Es más, si quieres, me hago una prueba de paternidad para que confirmes que ese niño no es mío. Por favor, Frida, tienes que creerme. ¿Crees que estuviera dispuesto a hacerme una prueba de paternidad si no tuviera la seguridad de que yo no soy el papá de ese niño? ¿Estás diciendo que la que vivió engañada ha sido Tere? Así es. Pero te pido que no digas nada. Nosotros solo vinimos de visita y no quiero causarle un problema a mi hermano. Pero, Samuel. No, por favor, Frida. ¿Buscaba a alguien? Sí, estoy buscando a mi hija. Se llama Esther. Hace tiempo dejé de verla y me enteré que esta era su última dirección. Así que usted es la mamá de Estercita. Sí. Tontamente me alejé de ella hace muchos años, pero fue un gran error. Por eso la estoy buscando para pedirle que me perdone y que volvamos a estar juntas. Lo siento mucho, señora, pero eso no podrá ser. Su hija... su hija murió hace nueve años. Ay, no, Dios. No puede ser. Ay, no. Ay. Ay, Esther. Ay, Esther. Discúlpeme, discúlpeme que le haya dado así la noticia de golpe. Me agarró de sorpresa. Nunca pensé que vinieran a buscarla. Si te pedí que viniéramos aquí es porque tenemos que hablar con calma. La verdad, no sé qué tengas que decirme, Frida. De lo que ha pasado durante todos estos años y no te has dado cuenta. ¿De qué hablas? De que en realidad Diego no es hijo de Samuel. Diego es hijo de René. Eso ya lo sabía. ¿Cómo? Que es algo que he sabido desde siempre. Desde que llego a la casa he sabido que Diego es el hijo de la traición de René. Por eso lo odio. Ahora estoy llena de arrepentimiento, Silvia. Si al menos tuviera algo de ella. Pero no tengo nada. Me quedé con los brazos vacíos. Pero no tiene que ser así. Usted puede llenar sus brazos con amor. Porque Esther... Esther tuvo un hijo. ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Qué fue de ese niño? No lo sé. La última vez que lo vi fue cuando se lo llevó el hombre que era pareja de su hija. La pobre no aguantó el parto y fue lo que le arrebató la vida. ¿Entonces yo tengo un nieto? Sí. No se los dije antes porque Esthercita lloró muchas veces por su desprecio y no estaba segura que quisieran saber de ese niño. Pero al ver su sufrimiento sé que les podría dar consuelo a su corazón. Queremos hablar contigo y nos vas a escuchar. Pensé que no querían saber de mí ni de su hija. Me extraña que me vengan a buscar. ¿Por qué no nos dijiste que Esther había muerto? Ustedes le dijeron claramente que dejó de ser su hija el día que comenzó nuestro amor. No veo a qué viene y nos reproches ahora. Sí, yo reconozco que fue un error de mi parte, pero tú no debiste haberte quedado callado con algo tan delicado. ¿Qué pasó? Y lo mejor para el hijo de Esther y mío es que no esté cerca de ustedes. Mira, no puedes decirnos eso. Tenemos derecho de estar cerca de nuestro nieto, entiéndelo. Se equivoca, señor. Ese derecho lo perdieron hace diez años cuando le dieron la espalda a su hija. Pero somos sus abuelos y le podemos dar el amor que no le hemos podido dar. Está muy tarde, señora. Mi hijo ha crecido sin saber de ustedes y yo decido que así siga. Así que, por favor, no me hagan perder más tiempo. No me van a hacer cambiar de opinión. ¡Ahí está! ¡Rodio! ¡Diego, no! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Diego, por favor! ¡Diego! ¡Mamá! ¡Ven! ¡Rápido, sube! ¡Diego, Diego! ¿Cómo está Diego? ¿Yo qué voy a saber? Vino una ambulancia por él y se fue con una vecina. ¿Cómo fuiste capaz de no irte con él? No es mi hijo, así que no tengo que hacerme responsable de él. Y si se muere, por mí mejor. ¡Cállate! Y mejor que no sea así porque a ti te hago la única responsable, ¿me oíste? Ya estoy harta de que me hagas responsable de ese niño que odio. Así que no me puedes responsabilizar por nada. Pues lo eres, por todos los maltratos que le has dado. Y ya más vale que te resignes a que él siempre va a estar con nosotros. Porque realmente Diego es mi hijo. ¿Pero qué no reaccionas? No dices nada. Eso quiere decir que ya lo suponías. Bien. Eso facilita las cosas. Lo dirás por ti. Porque la que ha tenido que cargar todos estos años con esa traición he sido yo. Ha sido un error de los dos. Yo por quedarme callado y tú por aceptar una situación que solo te ha llenado de amargura. Pero esto se acaba. O me aceptas con mi hijo o me voy de la casa con él. Diego, te vinieron a visitar. ¿Quiénes son ellos? Nosotros somos tus abuelitos. Los papás de tu mamá. ¿En serio? ¿Y por qué nunca los había conocido? Porque he sido muy egoísta, Diego. Por pensar en mí, no me di cuenta lo que era mejor para ti. Tenemos mucho de qué hablar. pero lo primero que tienes que saber es que realmente yo soy tu papá. ¿Tú? ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que tu esposa me tratara mal? Por cobarde. Y te daré todas las explicaciones que quieras. Pero por el momento queremos proponerte que te vayas a vivir con tus abuelos. Sé que no nos conoces todavía, Diego. Nada más te queremos dar mucho amor, el amor que se te ha negado. Tú solo has sido la víctima de las malas decisiones de los adultos. Pero queremos remediar ese error. ¿Qué dices? ¿Aceptas vivir con nosotros? ¡Claro que sí! Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe